Buenas tardes señorita quiero decirle una cosa para mi no eres bonita Tu eres la mas hermosa te doy siento mariposas no se que lo provoca seran las ganas de abrazarte y besarte al entorno en la boca pienso en ti Pocas veces en las clases me concentro esa sensación la no verte me consume por dentro si te busco y no te encuentro siento que pierda el aliento Princesa seré tu príncipe azul en tu cuento intento no pensar en ti pero eso es un imposible tu siluete y tu perfume en mi mente son imborrables Me gustas demasiado creo que es muy visible no hay amor que al que yo siento por ti sea comparable soy amable contigo Vuestra estar así conmigo quisiera ser algo mas que nada mas tu simple amigo mi cuaderno es testigo de este amor tan profundo No te dejo de pensar te convertiste en mi mundo este vagabundo sueña en besar tus labios rojos cuando escucho tu nombre Hasta me brillan los ojos el enojo se aparta de mi ser con tu mirada Estas ahí cuando mi cabeza se une con mi almohada cada día anhelo tu llegada con desespero Quiero decir que quiero estar contigo porque te quiero si no te veo me muere y me domina la demencia La alegría viene a mi cuando haces acto de presencia con ofensia te necesito con tu voz me derrito que me dan pena de muerte Si amarte es un delito no quito el dedo del renglón sabes cual es la razón quiero robarle un beso a quien me robó el corazón Mi respiración se agita si te acercas y saludas mi cuerpo tiembla suda y mi boca está nuda No existe duda alguna que como tu no hay ninguna tu mirada brilla mas que lo que brilla la luna Una canción no me basta para yo poder decirte que te adoro que anhelo entre mis brazos tenerte Necesito tres libretas para poder describirte solo pido un beso tuyo espero correr con suerte Quiero abrazarte fuerte y no sentir mas soledad este niño solo desea que sea de tu propiedad Ten piedad de este ser acogelo en tu manto has desaparecer el llanto con tu belleza y encanto Lo que canto no es broma lo digo honestamente mi corazón se siente en coma si te encuentras ausente Una duda en mi mente que de ese tiempo me agobia linda la pregunta es ¿te gustaría ser mi novia? Y tu si sientes algo por alguien debes decírselo Quien quita que igual ella sienta lo mismo y si no mínimo lo intentaste Pues no te arrepientas de no simplemente hazlo Igual todos saben pero hazlo No te arrepientas de no simplemente hazlo No te arrepientas de no simplemente hazlo No te arrepientas de no simplemente hazlo Subiradios de no simplemente hazlo Por diá tener que decirlo Una vez al speaking lo que sea